Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Entérate con la Longo, que comenzamos con el tema de moda, la entrevista que Harry y Meghan Markle le dieron a Oprah Winfrey y que se transmitió el domingo en Estados Unidos. Sin embargo, la prensa londinense que se va a transmitir este lunes en la televisión de allá, no quiso esperar y por supuesto se traslucharon y esta mañana todos los rotativos daban cuenta de lo que fue la entrevista del año y según algunos, de muchos años. En su primera plana registraron frases y fotografías de lo que fue algunas de las revelaciones muy candentes que vieron. Por ejemplo, quizás la más polémica fue la confesión de Meghan Markle que dijo que cuando ella estaba embarazada de Archie dentro del seno del palacio de Buckingham, se discutió de qué color iba a ser la piel del niño y si qué títulos le iban a dar por eso. Algo que de verdad es inconcebible que en pleno siglo XXI todavía la gente esté pensando en colores de piel o en credos o en razas. Lo cierto fue que ella dijo en algún momento que era tanta la presión, era tanto el ataque que recibía precisamente de esos medios que pensó en suicidarse. También Harry dijo que aunque ahora están tratando de llevar una relación más cordial, durante un tiempo estuvo sin hablarse con su padre, el príncipe Carlos, que es el heredero del trono, y con su hermano William, que va a ser también rey en algún momento. Lo cierto es que esta entrevista va a dar tela que cortar por mucho, mucho tiempo. Lo más bonito de todo fue que anunciaron que el embarazo que actualmente tiene Meghan es de una niña y que está previsto su nacimiento para el verano. Aquí le contaremos cuando llegue el momento. Y mientras esto pasaba en un canal, en otro la corona británica seguía siendo noticia, porque se entregaron los Critics Showies Awards y estos premios que junto con los globos van marcando lo que es la ruta al Oscar, volvieron a distinguir a The Crown como la serie del año. Sí, señor. Mientras eso pasaba en una parte, entonces la corona no podía pasar inadvertida y ser, por supuesto, incolume a los comentarios. Lo cierto es que también en estos Critics se premió a Nomadland, la película que también ganó en los globos el título de Mejor Película del Año. Aquí recibió cuatro premios, además de Película del Año, el de su directora, Loe Sao, quien también se eligió con la estatuilla. Veremos qué pasa en el Oscar y aquí en abril se los estaremos contando. Mientras tanto, recuerden que hay una nueva cepa del coronavirus por allí, así que no hay que bajar la guardia. Recuerden el distanciamiento social, lavarse las manos y sobre todo utilizar la mascarilla para volvernos a encontrar aquí en este rincón de Hispano Post. Chao.